Y yo, Diego Calderón, Juan, los guandoleros Aunque digan que soy, un guandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Vivo a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, GO! 3, 2, GO! 1, 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 GO! 2, GO! 1, GO! 2, GO! 2, GO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!